No es mentira que quieras a otro Me doy cuenta por tu desamor Las mentiras que de ti me cuentan Las comprueban tu fría expresión Oye que ya tus besos no tienen el juego Que en antaño mis labios quemó Tus caricias que eran mi alegría Ya no alegras mi pobre vida Ya no alegras mi pobre vida Y aunque finjas quererme Sé muy bien que lo nuestro acabó Más no lo llamo engañón Lo que has hecho no ha sido traición Sé que en verdad tú lo quieres Y te mueres por ir junto a él No sufras más Por mi culpa vive feliz Que yo te perdonaré Música Antes de ayer te vi llorando Tus lágrimas se besaban Y en tu rostro se notaba Que lo seguías amando Y yo sin saber qué hacer Allí me quedé pensando Viven feliz Yo sé lo que está pasando Viven feliz Yo sé lo que está pasando Y al pensar yo poco a poco Allí mismo decidí Que tú no eras para mí Ni yo para ti tampoco Hoy te doy tu libertad Vente a romper ese coco Viven feliz Yo sé lo que está pasando Dime feliz Yo sé lo que está pasando Música Me voy pero me vuelvo Salsa de morera Tráeme si ajo Sigue feliz que te mata el tren Viven feliz Viven feliz Oye mira que yo sé lo que está pasando Viven feliz Tu vida conmigo está fascinando Viven feliz Viven feliz Viven feliz Viven feliz Que yo me vuelvo a la baila Viven feliz Viven feliz Viven feliz Oye mira que yo te amo Oye mira que yo te amo Feliz Viven feliz Viven feliz Que yo me vuelvo a la baila Gracias.